Estamos aquí en la calle de Leigh Marshall y esta casa la estamos vendiendo. Como pueden ver acá, tiene su porche. Vamos a ingresar, a revisar. Está toda en tarde, ¿verdad? De 18 por 18 y tiene hermosos detalles en las ventanas, el tipo de pintura, los detalles acá en la cocina, es countertop de granito, los applies on the stainless steel. La parte de los gabinetes tiene también bastante detalle, tienen acá algunos equipments, la parte de para colocar botellas de vino. Esta área fue agregada y tiene aquí también un ceiling alto con luces incorporadas, el mismo tipo de techo. Tiene acá salida por un lado, salida en la parte de atrás para el patio que está todo fence. Como pueden ver, vamos a ingresar. Tiene la parte entonces de los cuartos. Vamos a mostrar. Tiene este tipo de puerta antes de ingresar al pasillo de los cuartos. Queda un poco más de privacidad. Pueden ver acá uno de los baños. Tiene inclusive acá su armario para la ensería. Tiene acá, son tres cuartos. Pueden ver este uno. Un segundo que también tiene su closet. Ok. Detalle de los pens. Tiene por aquí el master entonces. Tiene unos bonitos detalles de la puerta, la puerta del baño. Como pueden ver, la sala de baño también fue remodelada. Y tiene esta parte, me parece hermosa, que son las puertas que dividen el cuarto. Bien, querida. Gracias por ver el video.